Hola que tal, yo soy JM Montaño Y como están muchachón, el día de hoy yo estoy Pero de verdad que muy feliz Y muy contento de poder estar otro video Más contigo y en esta ocasión Es un video muy especial Porque le vamos a estar haciendo La reseña a la marca De ropa, Porte Esta marca que es de el youtuber JRStyle José hizo el honor y el favor Y la verdad, muy agradecido Me mandó toda su colección De ropa, todas y cada una de las prendas De su colección, las tengo aquí Me las envió el, así que le vamos a estar Haciendo una reseña a todas las Prendas, les voy a estar dando mi opinión Completamente real y completamente Sincera, como ustedes saben Siempre aquí en mi canal les hablo con sinceridad No importa quien sea el dueño De la marca, no importa que tipo de marca sea Yo siempre les voy a decir Que me parece realmente mi opinión Y que podría mejorar de esa marca Así que, si quieres saber cual es mi opinión De todas las prendas De la marca Deporte Quédate conmigo hasta el final De este video Y como les dije José me hizo el favor De enviarme todas Su colección Y aquí tengo todas Vamos a ir sacando Y les voy a ir diciendo Que me parece Una por una Como ustedes pueden ver Así es como viene La prenda Cada una de ellas Las playeras Vienen en una bolsa de plástico Con el nombre Deporte Es una bolsa transparente Donde nosotros podemos ver exactamente Cual es la prenda que viene Y arriba viene con abre fácil La verdad me gusta mucho esta presentación Me gusta mucho que viene con bolsa abre fácil Además que esta bolsa la podríamos estar reciclando Para cualquier otra cosa en el futuro Que nosotros lo necesitemos Y me gusta mucho que el abre fácil Pues si es abre fácil Se abre muy bien Y vamos a sacar ahora Esta primera prenda que tenemos aquí La primera prenda es una playera En cuello V Para ser sinceros Actualmente saqué esta prenda primero Esta la llevo puesta Que es prácticamente la misma que tengo aquí Nada más que en color blanca Como lo pueden ver Tiene una etiqueta con el nombre de porte Y dice porte por ambos lados También dice el nombre de porte en la etiqueta Y algo que me gusta mucho De lo que dice en la etiqueta es Made in Mexico O sea hecho en México Como les dije Yo ya estoy llevando esta misma playera Podríamos decir Nada más que esta es negra Y esta es blanca Y les puedo decir que me gusta mucho el material Se siente muy suave al tacto No es como de otro tipo de material O otro tipo de playeras que la sientes Y se siente un poco No voy a decir que rasposo Pero esta la verdad se siente muy muy suave No sé que material sea exactamente El que están utilizando para estas playeras Pero me gusta muchísimo como se siente Esta playera es en talla chica Y la verdad me gusta mucho El fit se me hace muy bueno En la parte de los brazos me queda un poco ajustado Se ajusta muy bien en esta zona Lo que es del pecho para arriba Los hombros, los brazos Se ajusta muy bien en toda esta zona Del pecho para arriba Los hombros, los brazos Aquí en lo que es el bíceps y el tríceps Me queda algo ajustado No me aprieta Simplemente se siente un ajuste perfecto Podríamos decirlo Porque me gusta como queda Hace ver como el hombro un poco más sobresalido Y también la parte de aquí del bíceps y tríceps La verdad me gusta mucho el fit de esta Y de la parte de abajo Está un poco más suelto De la parte ya de abajo Ya después como la parte de la cintura La parte de las caderas Está un poco más suelto el corte Pero lo suficiente para estar libre y cómodo No es una prenda que esté muy apretada Tampoco de esta zona Pero tampoco es una prenda que esté completamente suelta Sino que siento que va perfectamente Amoldándose un poco a lo que es el cuerpo Como les digo, ustedes pueden ver Aquí en la parte de los hombros y los brazos Los bíceps y el tríceps Me queda un poco más ajustado El pecho también un poco más ajustada en esta zona Y ya después de aquí se va perdiendo Esa soltura Pero sin llegar a ser demasiado amplio Sino que llega a ser cómodo Y la verdad me gusta Y se siente muy bien Si ustedes quieren tener un look un poco más fit Lo que pueden hacer es fajarse esta playera Dentro de su pantalón Y eso va a dar un corte un poco más slim fit Si ustedes quieren tener un corte un poco más suelto La verdad lo pueden llevar así sin desfajar Y se va a ver muy bien Así que esta primera prenda Vamos a ponerle una calificación La verdad me ha sorprendido mucho la tela Me ha sorprendido mucho el corte Así que le vamos a poner un... ¿Qué será? Estoy indeciso porque quisiera ponerle un 10 La verdad porque me gusta mucho Todo lo que es de esta prenda La verdad me gusta mucho lo que es el corte De la parte de arriba Porque es el tipo de playeras Que no te sientes tan apretado Pero si te hace lucir un buen cuerpo Si te hace ver como que has trabajado en el gimnasio Y la parte de abajo me gusta mucho Que está más suelto Que está más relajado Pero sin ser extremadamente amplio O sin ser extremadamente grande Entonces... Vamos a ponerle un 10 a esta primera prenda Es un básico de básicos Y creo que lo supieron hacer muy, muy bien El material se siente súper suave Se siente súper bien Y el ajuste está perfecto Entonces no le encuentro un porqué No ponerle un 10 a esta prenda Entonces esta primera playera en cuello V Vamos a ponerle un 10 Segunda prenda con la que nos encontramos Es otra playera en cuello redondo En color blanco Vamos a ver si esta es igual el corte que la anterior O es mejor O si tiene algo diferente que vayamos a encontrar La encontramos también y la recibimos en la misma bolsa Transparente Y prácticamente es lo mismo que la anterior Tenemos la etiqueta que dice porte Tenemos la etiqueta que dice porte Acá también pegada a la playera Hecha en México Y la talla Esta también es en talla chica Así que vamos a probarnos esta Para ver si tiene algo diferente a la anterior Esta es otra playera Ahora en cuello redondo La anterior que nos medimos era en cuello V Esta ya es en cuello redondo Y la verdad también la parte de arriba Tiene un ajuste muy parecido al anterior La parte de los brazos también la siento ajustada De aquí del bíceps, del tríceps Aquí del pecho siento que no está tan ajustada Como la anterior La anterior la sentía un poquito más ajustada de aquí No sé si es por el corte en cuello V Pero esta si la siento un poco más relajada La parte de los hombros si la siento ajustada La parte de los brazos también un poco ajustada Pero ya de aquí, de lo que es el pecho para abajo Ya lo siento diferente Ya siento que es un corte un poco más recto Y también en la parte de abajo Es como en la anterior más o menos Un corte recto, no tan ajustado Pero sí que te sientes un poco libre Y no sé si son mis nervios Pero siento que esta está un poco más ajustada También de la cintura No extremadamente, no es un ajuste tremendo Pero sí siento que es un ajuste más recto Que el anterior, el otro sí lo sentía quizás un poco más abierto Esta playera sí siento que es un corte más recto Desde acá arriba hasta acá abajo No sé si son mis nervios Que nos diga ya después José Si en realidad son mis nervios O si este es un corte diferente En la parte de lo que es el torso ya Pero la parte de acá arriba me gusta Está ajustada bien Ya en la parte de abajo se siente un poco más suelto Pero como les digo, recto, bien Después de aquí, todo perfecto No sé cómo ustedes lo estén viendo en este momento Pero yo les digo que aquí lo siento ya Desde acá arriba hasta acá abajo Un corte un poco más recto que el anterior La anterior sí lo sentía más ajustado en el pecho Y aquí la zona del abdomen del tronco ya Lo sentía un poco más amplio Un poquito, pero muy mínimo La verdad es casi imperceptible Por eso les digo que no sé si es el mismo corte O si es otro diferente Pero la verdad también me gusta mucho el ajuste del brazo El ajuste también en la zona del pecho El ajuste de los hombros Y la parte de aquí también Siento que si te lo quieres hacer un poco más slim fit Solamente te fajas Y ya tienes un corte mucho más ajustado Y sí siento que está un poquito más ajustado de esta zona Pero la verdad me gusta mucho también este corte recto Y ahora vamos con otra de las prendas Que esta es Esta creo, no recuerdo cómo se llaman estas Estas se llaman Henley Creo que está en la página de internet Y sí, fui a checar ahorita mi celular Para checar en la página de internet De la tienda de porte Y sí, esta se llama Doco Playera Henley Esta es en color gris Y también hay una en color azul Que ahorita se las muestro Esta también viene como Las playeras anteriores que les acabo de mostrar Viene en la bolsa transparente Y siempre he tenido dudas Cómo doblan tan perfecto La ropa en las tiendas Y pues aquí ahora José, cómo hacen esto Encontramos también que tienen la misma etiqueta Me gusta mucho este detalle Que tenga, que se vea el nombre en la etiqueta Me gusta muchísimo que venga así Que no solamente venga la pura playera Y ya, sino que tenga esto La verdad, le da un plus a la marca Y hace sentir que estás utilizando Una prenda de calidad Y de lujo Y la verdad Estoy sorprendido Con esta Henley Se siente ¡Wow! Si ustedes pudieran sentir Todas las prendas Creo que se sorprenderían Al igual que yo Porque pensarías Que están hechas No sé la verdad Ni de qué material están hechas Porque no conozco mucho de telas Pero estas están muy suaves Y esta es de otro material Completamente diferente Pero Sí se siente La playera pesada Pero un pesado Que se siente bien Que se siente que es calidad Que se siente que es buena tela Que se siente que es una playera Muy buena Eso me gusta Me gusta mucho Cuando las cosas pesan Un poquito Tampoco que estén pesadas Pero cuando una playera pesa O cuando una prenda pesa Me gusta Porque siento que es algo De lujo Y vamos a medirnos esta Para ver cómo nos queda Y darles mi opinión Y mi reseña Ya no me estoy quitando la ropa Y me estaba poniendo Hace rato la otra blanca Ya no estoy quedando con las mismas Así que me van a estar viendo Abrir y desembarcar Y ahora a ver La transformación Ok Desde aquí Siento Wow Wow Esta playera Me gusta Algo que he estado notando mucho De las playeras De la marca Deporte Es el ajuste En la zona Del brazo Y eso Es en mi opinión personal Algo positivo Para mí Me gusta mucho El ajuste que tiene En esta zona De los hombros Y del bíceps Del tríceps En todo lo que es esta zona Desde el hombro Hasta el bíceps Y el tríceps Me gusta muchísimo Porque eso Hace que tu brazo Tenga un poco Más de volumen Visualmente No quiere decir que vaya a tener Realmente un volumen Pero si hace ver como que estás Un poco Más mamadito Como que vas al gimnasio Como que haces algo de ejercicio Y con solo hacer esto Se te puede notar un poco más El músculo Te lo marca un poco más Creo que me gusta mucho Ese ajuste Que están teniendo Las playeras ahorita Me gusta mucho eso También la zona del pecho Esta está algo ajustada No está completamente floja Lo que ayuda a mejorar También la figura Y la forma De nuestro cuerpo Nos hace ver Un poco más fit Nos hace ver Un poco mejor también Y es algo Que me está gustando La parte de arriba De las playeras Deporte Hasta ahorita Han tenido Muy 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 buen ajuste Muy buena forma Me gusta muchísimo Y hablando también Como les digo Del material De las telas También se siente De muy buena calidad Ahora Ya les dije mi opinión La parte de arriba Me gusta Me gusta mucho Esto que tiene aquí Este detalle Las playeras en cuello Mao O las camisas en cuello Mao Que es esto El corte Como se llaman así Me gustan mucho No sé por qué Pero son de los cortes Que más me gustan En las camisas O en las playeras Me gustan muchísimo Y esto Que lo tenga Me gusta Y también Que tenga los botoncitos Ya sea que lo quieres llevar Uno o dos Se me hace un corte Muy oriental También No sé Me gusta esta playera Porque tiene un estilo Muy oriental Como los kimonos Siento que es más o menos Un poco quizás La inspiración También detrás De esta colección Porque me gusta muchísimo El ajuste En la parte de abajo Es también suelto No es tan ajustado Siento que es recto Pero si se puede sentir Como un poco de ajuste No sé cómo decirlo Porque no está ajustado De que te apriete Pero tampoco está tan suelto Es wow De verdad Estoy sorprendido Y es en realidad Esta es una reacción real No crean que estoy fingiendo No crean que estoy De lamebotas Como dicen Con José O con la marca Deporte La verdad Si estoy sorprendido Es mi cara De sorpresa real Y no había querido Abrir estas prendas Ni no había querido Probármelas antes Hasta ahorita Para poder tener Una reacción real Con ustedes Y lo que les estoy diciendo Es completamente real El ajuste que tiene Aquí arriba Me gusta El ajuste que tiene En la parte de abajo Es Si no es Si no lo puedo decir Que es perfecto Es casi perfecto Porque es el ajuste Que necesitamos Para cada uno De nuestros tipos De cuerpos Siento yo Yo soy talla chica Y siento que tiene Ese ajuste perfecto Ese ajuste que no está Tan apretado al cuerpo Pero que tampoco Está tan suelto Que haga ver Mi cuerpo un poco Más grande Sino que Puedo dar el efecto De que puedo utilizar La fajada Como les he dicho En las otras playeras Y hacer un corte Más slim fit Y más ajustado A mi cuerpo Y también Puedo utilizar La desfajada Y que no tenga Ese corte Tan ajustado Al cuerpo Pero que si Se siga viendo Muy bien Y eso Es algo que Muy pocas marcas Y que muy pocas Playeras Que yo he utilizado Han logrado Y esta marca Lo ha hecho Muy bien Me gusta mucho Todos los ajustes Que han tenido En ella Y la verdad Felicidades Así que En esta calificación Lo que les voy a poner Es un 10 O sea En esta playera En esta Henley No le puedo poner Otra calificación Porque el material Se siente de muy buena calidad La tela El ajuste En la parte de arriba También es perfecto Y en la parte de abajo También Entonces no encuentro Un que ponerle negativo Si todo lo que he visto Hasta ahorita Y como me lo estoy probando Me ha gustado Entonces es una opinión Completamente real Quiero decirles eso Es real Y este es el otro color En el que viene La playera En un tono azul Azul marino Que también es perfecto Otra cosa que quiero resaltar Es Las dos primeras playeras Que me probé Creo que son muy buenos Los colores que están manejando Que es blanco y negro Porque son playeras Como muy básicas Que las podemos utilizar Para el día a día Para cualquier ocasión Incluso para hacer gimnasio O que las podríamos estar combinando Con otro tipo de camisas Como en capas Podríamos estarlo haciendo también Y estos dos colores Creo que también son perfectos Porque esto ya Es un color azul marino Para poderle dar un poco más De otro estilo Otro toque A nuestro outfit Y también esta En color gris Sinceramente Creo que en este corte Le hubiera faltado Un color negro Pero los dos colores Que están manejando Me gustan mucho Esta principal Creo que me gusta más Que la gris Pero la verdad Me ha gustado muchísimo Lo que ha estado manejando Hasta ahorita Ahora vamos Con sus camisas Que la verdad Les tengo Muchas ganas De probar A estas camisas Porque he visto Las fotografías Que ha estado subiendo JR Style A su Instagram Sobre estas camisas Y siento Que son muy buenas Porque he visto Por ahí Que tienen unas pinzas Que ayudan A mejorar tu cuerpo Y que hacen Un corte Mucho mejor Y diferente A otras camisas Que por lo general Te quedan sueltas En la parte Ya de abajo En la parte Ya del tronco En la parte Como de la cintura Muchas veces Yo soy de los que batalla Aunque tengan un corte Slim fit Suelen quedar un poco De tela sobrando Y se suele ver Un poco mal Entonces creo que Por lo que he visto Estas camisas No tienen eso Por las pinzas Que tienen Entonces Vamos a ver Misma presentación Misma bolsa Acá abajo Encontramos la página Deporte Creo que en esta Vienen tres colores Si no me equivoco Es blanca Azul Y verde Me parece Ok Creo Creo que ya estoy viendo Lo que les estoy diciendo A ver Voy a tratar De hacer Que se vea En la cámara Ven Esta línea Que está aquí Estoy tratando Vamos a ver Esta línea Que estoy señalándoles Aquí a ustedes No es un doblez De los que vengan Ya con la ropa Sino Que esto Es una pinza Que están utilizando Para que la camisa Tenga un ajuste Mucho mejor Así que Voy a probármela Para ver Cómo se ve Y si en realidad Esa pinza Que les estaba mostrando Ayuda No sé Si haya otra Enfrente Me parece que no No alcanza Oh ya vi otra Vean Es lo que les digo Veo otra pinza En lo que es Esta parte Del hombro En la parte de abajo Otro ajuste Aquí veo Aquí se alcanza A notar un poco mejor Que la de atrás Esto Es una pinza O un ajuste Que puede ayudar A que se vea Mucho mejor El corte Y la camisa Así que Me la voy a probar Porque ya me estoy muriendo Por probármela Y ver Pues cómo se ve realmente Ok Ya me la puse Ya veo que también Esta es en cuello Mau Que les digo que es Es el corte de cuello Que me gusta mucho Cómo se ve Y la verdad Me gusta Déjenme la fajo Para ver Cómo la siento Fajada Ok Ya estoy viendo Un cambio aquí Ahora que la estoy fajando Que creo que No creo Estoy seguro Que estas van 100% seguro Que estas van fajadas Porque tan solo El momento que me metí Una parte Del pan De la camisa Al pantalón Di un cambio Tremendo Y ahorita se los enseño Ok ¿Se acuerdan que les dije Que había utilizado camisas Que antes Al momento en que me las fajaba Se terminaba viendo Como todo bultoso Como todo Que sobraba tela Como que se veía mal Esta no lo tiene No me sobra nada de tela O sea Lo que Lo que me sobra Es lo que me tiene que sobrar Perfectamente Lo que Al momento De que me lo estaba fajando Ok Lo que les quiero decir Es Cuando me la puse Si sentía Que era una camisa bien Sentía el ajuste Un poco En lo que es La cintura Bueno No tanto en la cintura Pero si sentía Como que era Una camisa Con un corte Recto Ajustado Un poco slim fit Por así decirlo Pero no sentía Algo diferente Al resto De las camisas De las camisas Que yo había utilizado Antes Porque sentía La veía Y era como Ok Es una camisa Un corte recto Un corte slim fit O sea Si lo estoy viendo Pero El secreto está En el momento En que te la fajas Por eso les dije Me la voy a fajar Y por eso les dije En el momento Que metí Una parte de la camisa Vi la diferencia Completamente Y ahorita Se los voy a mostrar Si yo creo Que me voy a tener Que poner otra camisa De los otros colores Para que puedan ver Esa diferencia Porque esta es blanca El fondo es blanco Se va a perder Pero con el simple hecho De lo que hice Me doy cuenta Que el corte Se ve mucho mejor Pero lo que no sé Cómo lo hicieron Es que no se ve Ese corte Como curvatura En lo que es La cintura Sino que se sigue viendo Un corte muy recto Pero No sobra tela En la parte Que estás fajado Y se ve muy bien La verdad Déjenme mover A ver ahora el espejo No, sí En serio Les hablo De verdad Wow Wow Siento que estas camisas Deben de salir En más cuellos Saben O sea Si es de cuello Mau Me gusta mucho Pero siento que debería salir En cuello normal Para las personas Que lo quieran utilizar Con alguna corbata Para las personas Que lo quieran utilizar Para eventos un poco Más formales Con trajes O que esta también Se puede utilizar Con trajes Sin ningún problema Pero lo que hablo Es con más cuellos Con más formas Porque el corte Me encanta Me encanta De verdad Y no estoy exagerando Ahorita se los voy a enseñar Y ustedes van a poder ver Lo que les estoy queriendo decir Con el corte Y con lo que es Lo fajado Y lo desfajado Que espero se pueda ver En la cámara Y me puedan entender Perfectamente Ok Ya me puse ahora La que es camisa En azul marino Y espero se pueda ver Un poco mejor Lo que les estoy diciendo En la parte De abajo Y en el momento En que me la fajo Esta Como les digo Al momento en que te la pones Me gusta Porque se ve Muy bueno el corte O sea Estando desfajada Se ve muy bien El corte Se ve pues recto Hasta cierta forma Te da un poco De forma en el cuerpo También Se siente bien No se siente tan ajustada En la parte De la cintura Como es algo Que otras camisas Que vienen Un corte super slim fit O slim fit Muchas veces se viene Muy 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 ajustada En la cintura Que te impide Moverte hasta cierto punto O que sientes Que vas a dar El botonazo Luego luego Esta no Esta en la parte De la cintura Trae un buen ajuste Perfecto para la talla Que eres Y el corte Es recto O semi recto O no se como decirlo Porque es En verdad esta playera Me esta engañando Que es como un efecto Visual Muy bueno Y muy raro Ahora se los voy a enseñar Porque siento que estoy hablando Y que no me van a poder entender Hasta que no lo vean Ok Ya esta la cámara Lo mas abajo Que puedo hacerlo Creo que ya Ahí se alcanza a ver Un poco El pantalón que traigo Esto es a lo que me refiero Vean Me gusta El ajuste Que tiene En esta zona De aquí Ya ahora si que La zona de los brazos Es un ajuste Muy bueno Perfecto No esta ajustado De los hombros Esto si no tiene Nada que ver A las playeras No esta nada ajustado De los hombros Te permite el movimiento Perfectamente No esta ajustada En la parte Del bíceps Ni del tríceps Ni en la parte De la muñeca No esta ajustada En ninguna parte Del brazo Me gusta mucho El corte que tiene En todo esto Siento que es muy bueno La parte de aquí Del pecho También no se siente ajustado A pesar de que tiene Estas pinzas de aquí No se siente apretado O ajustado Pero si siento Que mejora mucho La forma Del cuerpo Desde acá arriba Otra cosa Otras camisas Que he utilizado Muchas veces Si traen un ajuste Muy bueno Pero en la parte de acá Se ve como Más amplio Más grande O También otro detalle Es que suelen estar Muy apretadas A la parte De la axila Esta no Esta no está Nada apretada En la parte De la axila Solamente Ni en el pecho Pero solamente Tiene este pequeño Pinza Estas pequeñas pinzas Que tiene en la parte Que tiene en la parte De acá arriba Que lo hace Bien No se La verdad Estoy sorprendido La verdad Esto es una sorpresa Para mi Luego La parte de aquí Están viéndolo ustedes Viene como un corte Recto Pero al mismo tiempo Está como ajustado No te hace ver La forma Tan suelta Del cuerpo O no te hace Una forma Tan abultada O que está sobrando tela O como No se Me gusta como es El corte De esta parte La parte de atrás También Es un corte Muy bueno Muy bien ajustado Y creo que el secreto Que ahorita vamos a ver Al momento en que me fajo Está en las pinzas Que les mostré Hace rato En la parte de atrás Con la otra camisa Siento que ese es el secreto Porque como les digo Así Sin estar fajado Se ve bien Siento que se ve bien Pero siento Que lo mejor viene Cuando nos fajan Yo hace rato En el momento Que hice esto Exactamente esto Lo primero que estoy haciendo Ahorita Fue cuando me di cuenta Que el cambio Era brutal Vean Terminé de fajarme Normalmente Cuando yo termino De fajarme Me quedan un montón De tela suelta Y un montón De todo aquí abultado Y tengo que estarme Fajando Y fajando Y fajando Y fajando Y con esta Vean No Con esta no sobra Tela de más De lo que debe de ser La tela Suficiente Que sobre Para permitirte El movimiento O sea Me gusta Porque como les digo Se ve bien Desfajada Pero al momento En que te fajas Siento que ahí está Todo el secreto Todo el look Todo está Viéndose Mucho Mucho Mejor Me gusta La verdad Wow Siento que Que ese es el secreto De estas camisas Que eso es el diferenciador A otras camisas De otras marcas Que es el momento De fajarte Que muchas veces Las camisas Es para eso Para fajarnos Y es como las vamos A estar utilizando En otras ocasiones Me gusta La verdad O sea estoy En verdad Esto le tenía muchas ganas A estas camisas Probarlas Por eso mismo Y no estoy bromeando En serio Ustedes creo Que y espero Lo hayan podido ver Y ustedes puedan entender Lo que les estoy queriendo Transmitir En estos momentos Al momento en que estoy Utilizando Esta camisa Me sorprende Por muchas razones Porque es un corte Que no lo había visto Yo en verdad En otras camisas He utilizado Muchos cortes de camisas He utilizado De varias marcas Desde las marcas De lujo Si queremos llamarlos así O sea No tan costosas tampoco Pero si ciertas marcas Que son consideradas De lujo Y marcas que son Consideradas de fast fashion De moda rápida Y la verdad Esta tiene un corte Que me encanta Y era algo Que me moría Por probar De estas camisas Y por eso les digo Que estas tienen que salir José Sácalas estas Con más cuellos Con más cortes O sea El cuello El cuello O sea Sácala con otros tipos De cuellos Para todo tipo de ocasiones Para eventos más formales Para eventos un poco más informales Para todo Tú sabes a lo que me refiero Si estás viendo esto Saca en esos cuellos diferentes Y la última Prenda Que tenemos aquí Bueno me queda todavía La camisa en verde Se las voy a mostrar Y otra cosa Los colores de las camisas Creo que también son muy acertados Como se los dije En un principio Oigan Me acabo de dar cuenta De una cosa Traen Traen Un alfiler ahí Y no sé si el otro lo traerá Este no lo sentí No sé si lo traerá este O qué No me vaya a picar ahorita Pero bueno Se lo quito Pero les decía Que también Los colores de las camisas Se me hacen muy bien Perfectos Blanco Todo el mundo necesitamos Una camisa blanca En azul marino Perfecta En verde También se me hace buena Pero también creo que Debería Sacar José En negro Creo que Negra Una camisa negra También es Prenda básica Y que todos necesitamos Pero la verdad Estos tres colores Creo que funcionan Muy bien Para todo tipo de ocasión Y para todo tipo de outfit Y me gusta muchísimo Así que Mi calificación final De estas camisas No les puedo dar Más que un 10 De verdad El ajuste es bueno La tela El material Se siente también Muy bueno De buena calidad Estoy sorprendido El diseño es perfecto Es buenísimo O sea No tengo nada Que decir En contra De estas camisas Y me moría Por probarlas Porque la verdad Se veían muy buenas Y de muy buena calidad Pero Si Así que Un 10 Para estas camisas De porte Que son muy buenas El ajuste Todo Todo No tengo nada Malo que decir De ellas Y por último Otra de las prendas Que también Me moría De ganas Yo creo que Estaban primero las camisas Y luego Estas Son las cazadoras De porte En estas Vienen en dos colores En color tinto O guinda O vino Como ustedes le quieran decir Y en negro Vamos Al momento en que la Estoy tocando Para sacarla Me gusta Me gusta como se siente Es como muy suavecita Muy como aterciopelado Como gamusa Podríamos decir Creo que es como un estilo así De gamusa Me gusta Wow Me gusta El cierre Se siente Muy bien Tengo que mencionar eso El cierre Se siente Que es de calidad No se siente Un cierre Barato Tampoco No No es un cierre Que se atore Tampoco Entonces quiere decir Que el cierre Es de muy buena calidad Por dentro Podemos ver En grande El nombre De porte Y la talla Que es Esta es una talla S Vamos A ponérmela ahora Déjenme Me voy a ver Al espejo Para verme allá La verdad También me gusta No No les voy a decir Que no Me moría de ganas Por probarla Me gusta Que el Se siente Como les digo Como gamusa Terciopelo Este color Siento que se ve Muy bien También Se hace ver Como un poco De lujo O un poco Bien vestido No sé Ustedes Creo que espero Me pueden interpretar Perfectamente Todo lo que les quiero decir Durante todo este video Porque en verdad Estoy sorprendido Me gusta mucho También el color Me gusta el ajuste Me gusta el material Del que está hecho El cierre Siente de muy buena calidad Siento que se ve Muy bien Esta cazadora Con muchos Muchos Outfits Y va a poder Levantar un poco Más ese estilo Al momento en que La estamos vistiendo Ahorita solamente Noto que se abre Un poco En la parte del cuello Pero no supongo yo Que es porque Estaba en una bolsa Y estaba toda apretada Entonces necesita Como acostumbrarse A estar En esta posición Ya sé que En el momento Que la guarde En mi closet Se guarde De esta forma Y ya así No va a haber Ningún problema A que pierda La forma del cuello Y se mantenga Un poco más recta Creo que es lo único Que va a hacer falta Pero de ahí en fuera Me gusta mucho Como se ve Esta cazadora Muy buen color Los dos colores Que están manejando También se ven Muy atinados Para las cazadoras Que es en este color Tinto Guinda Vino O también La negra Creo que es muy buena Esta también Siento que en el color negro Me gusta muchísimo No es muy calientita No voy a decir Que voy a aguantar Un frío extremo Con ella Bueno no la he probado Pero se siente Que no es tan calientita Pero si aguantas Un frío por ahí Te hace ver muy bien Entonces creo Que también Vale muchísimo la pena Trae dos bolsas En lo que son Los costados Para guardar ahí Cualquier cosita Que quieras Muy buenas Se puede utilizar Perfectamente Y me gusta muchísimo El corte Color Todo Que más les puedo decir Así que La verdad Esta cazadora Le vamos a poner Un 9 Vamos a ponerle Una calificación De un 9 Es muy buena Me gusta Y perfecto Me encanta Y pues bueno muchachos Eso ha sido todo Por el video del día de hoy Espero te haya gustado Y te haya servido Este video Y esta reseña Que te acabo de hacer De la marca Deporte Para que tú Puedas saber Si te animas O no te animas A comprarla La verdad En general A la marca Yo creo que Le podemos dar Un 9.5 En todo Las playeras Que utilizamos Al principio Tanto las cuello Redondo Como las cuello En V El material Es de muy buena calidad Se siente Muy suave Al tacto Y el corte Wow La verdad Les digo En un principio Se los dije Y se los vuelvo a repetir Me encanta el corte Creo que El corte De la de cuello V Me gusta Un poco más Podríamos decir O esta No sé La verdad Ya no me acuerdo Ni cual fue La que más me gustó De las dos Porque las dos El ajuste que tiene En la parte De los hombros Creo que la de cuello V Es la que le sigue Que tiene el pecho Un poco más apretado Entonces Esa es la que me gusta Un poco más Porque esa te va a hacer Lucir un poco más musculoso Las playeras Henley También Me encantaron Demasiado Demasiado El material Como les digo Se siente muy bueno Se siente pesado Y se siente de muy buena calidad No se siente nada mal Y también los botones Sienten que están muy bien puestos Muchas veces Cuando compramos ropa Ya vienen casi Zafándose los botones Y estos están muy bien Todos En cuello Mao Me gusta muchísimo ¿Qué más les puedo decir? O sea Ya les dije Las calificaciones De cada una de ellas Las camisas ¿Qué les puedo decir? Yo creo que son La estrella De esta marca Creo que es algo Que se puede caracterizar Muchísimo La marca de porte Por sus camisas El ajuste que tienen El corte que tienen No lo había probado En ninguna otra camisa Antes Y eso es algo Que me gusta mucho Porque yo soy De los que batallo Mucho al momento En que me estoy fajando Y con esta me gusta Que me puedo fajar fácil Y que también Se ve muy bien fajada Entonces Muy buenas las camisas Y pues las cazadoras También me gustan Siento que se ven Muy bien Siento que se ven muy buenas Muy elegantes Y que podemos seguir Con ellas A cualquier parte Y sin duda alguna Van a preguntarnos De donde conseguimos Tanto las camisas Como las cazadoras Creo que son muy buenas Que alguien nos va a preguntar Donde compraste tu ropa Así que muchachón Te dejo el link A la página de porte Si es que tú quieres Comprar alguna De estas prendas Te las dejo Acá abajo En la descripción Para que vayas En este momento Y adquieras Todas las prendas Que tú quieras Comprar Porque la verdad Yo sinceramente Te las recomiendo Y quiero decirles Que esto no es un comercial Esto no es pagado José tampoco me dijo Que es lo que quería Que les dijera Esta es mi opinión Completamente real Y sincera Y quiero hacer Énfasis en esto Porque es real Mi opinión Es completamente real Las caras Que ustedes vieron Todo lo que les acabo De decir Es una sorpresa Para mí Porque no me esperaba Menos de esta marca Ni mucho menos Me esperaba Menos de José Tengo el gusto De poder decir Que es mi amigo Aquí por internet Pero no por eso Va a influir Mi opinión personal En la marca Si no me gustara La marca de porte Yo se los diría Completamente sincero Así como les digo De algunas otras prendas O de algunas otras marcas De productos Para perfumes El cabello O lo que sea Que no me gusta Se los digo Siempre siendo real Y esta marca Tiene todas sus prendas Muy buenas Por eso Me atrevo a decir Y recomendárselas Y dejarles el link Acá abajo en la descripción Para que vayan Y adquieran Todas las prendas Que ustedes quieran Ya sé muchachón Que si te quieres inspirar Y quieres ver Cómo voy a estar utilizando Todas estas prendas De porte E inspirarte En mi look Y en mis outfits Pues en donde mejor Que me sigas Que en mi Instagram Que ahí es donde estoy Compartiendo mis fotografías De los outfits Que estoy utilizando Todo el tiempo Y también A través de mis Instagram Estoy en constante Contacto contigo Que es donde tú Me puedes estar Mandando tus preguntas Tus comentarios Y también en mis fotografías Me puedes comentar Y decir todo lo que tú quieras Que te parece O que próximos videos Quisieras ver O que próxima marca Quisieras tú Que le hiciéramos una reseña Y yo te hablara aquí De mi opinión Completamente real También no olvides Suscribirte a este canal Para que no te pierdas Ninguno de los videos Que te tengo preparados Porque si tú eres amante De el estilo De los peinados Del cabello O si te estás dejando Crecer el cabello Suscríbete Porque aquí hay contenido De todo para todos Recuerda también Dar like a este video Para yo saber Que te gustó Y seguir trayéndote Más contenido como este Recuerda que yo soy JM Montaño Y nos vemos En el próximo video Good luck Good luck ¡Gracias!